Me encantan los saltos Puedes atracar en la clínica La instalación médica por excelencia de los sistemas colonizados ¿Qué puedo hacer por ti? La clínica es una leyenda en el campo de la medicina Perdón, yo solo hago repartos Lo entiendo, no te estoy echando la culpa ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Sí, ¿algún problema? Espera un momento Eres la nueva incorporación, ¿no? El mariscal nos ha estado enviando informes para que estemos al día de tu investigación Sí, estoy al tanto de todo Ben Armistead Un placer conocerte Bueno, en resumidas cuentas Tú eres la nueva incorporación de los comandos Y yo el miembro más viejo ¿Cómo va todo, viejo? Bueno, pero ¿a quién tenemos aquí? Sam Cole Ha pasado mucho tiempo ¿Qué edad tiene Cora? ¿Nueve años? ¿Diez? Ya quisiera Doce ¿Casi una adolescente? Madre mía Y yo que pensaba que ya tenía suficientes canas ¿Vas a volver? Ah, no No es eso Solo he venido para guardarle las espaldas al subcomando Y ver en qué tipo de problemas nos podemos meter Ya veo Bueno, pues volvamos al asunto que nos ocupa ¿Entonces hay un mercenario del primero en la clínica? Todo comando sabe que es importante confiar en el instinto Aquí tenemos el mejor tratamiento médico de los sistemas colonizados Los cerdos de las C.U. nos tienen una envidia Lo cual resulta irónico porque lo construyeron ellos Conozco a alguien que podría ayudarte Por aquí, subcomando Entre tú y yo No entiendo muy bien qué necesidad hay de destinar aquí a un comando Básicamente, soy el guardaespaldas sobrecualificado de la doctora Darvish Está al mando de este sitio y forma parte del consejo de gobernadores A la mayoría del personal no les gusta verme por aquí Y yo a ellos tampoco les tengo cariño Son un atajo de listillos retrógrados Menos ágil, claro Es el único con el que puedo entablar conversación Hola, Harry ¿Trabajas duro o a duras penas? ¿Qué hay, jefe? Un poco más de lo primero que de lo segundo ¿Qué haces por aquí? Necesitamos ayuda Hemos venido a buscar a una posible cliente ¿Cómo estás? Veré qué puedo hacer Te dejo con el señor Miller ¿Y tú? ¿Cómo estás? Si necesitas algo más Ven a verte a mi despacho Voy tirando todo bien Intentaré ayudarte Pero no sé yo si el sistema informático querrá colaborar Ya sabes, hay trabajo que hacer y tal Claro Nuestros pacientes no pueden acceder a los sistemas informáticos Así que dudo que haya relación Aún así merece la pena tenerlo en cuenta ¿A quién andas buscando? Una ex soldado, ¿eh? Dicen que la guerra cambia a la gente para siempre Qué pena me dan los soldados que vuelven a casa y ya no encuentran su sitio El nombre no me suena Pero tal vez podamos buscar de otra manera ¿Sabes qué le pasaba? Eso debería ayudarnos a acotar la búsqueda Puedo acceder al registro de pacientes desde mi terminal Si es que la base de datos coopera Veamos Abby, ¿cómo estás? ¿Va todo bien? Todo va bien Te agradezco que preguntes Pero estoy bien ¿En serio? Ya ha pasado un año Vale Dame un minuto Y tienes toda una carrera por delante Paz fenomenal Maya Cruz Maya Cruz Venga, Maya Tienes que estar por aquí Vale, por fin Veamos Vaya No hay entradas para Maya Cruz Si Maya está aquí, está usando otro nombre Lo cual tiene mucho sentido si la están buscando Déjame que piense un segundo Vale, espera Sé que estamos tratando a un par de mujeres aquí Tenemos a Candas ¿Cómo se apellidaba? Dooling Candas Dooling Y luego a una tal Nakamori Creo que se llama Jane Así a bote pronto No recuerdo por qué están aquí Pero por algo se empieza Siento no poder ser de más ayuda Seguiré buscando a ver si encuentro alguna otra cosa útil Si piensas en meterte en medicina Ten muy claro que te vas a comprometerte en todo ¿Con qué derecho te presentas aquí? No eres mi médico de cabecera Vete antes de que llame a seguridad Bueno Supongo que puedo sacar un minuto Créeme No tenía intención de quedarme aquí Hago repartos Estaba trayendo documentos confidenciales a la clínica Unos piratas asaltaron mi nave Yo conseguí huir Pero con los sistemas de soporte vital dañados Llegué viva a la clínica de puro milagro Me rescataron y me pusieron en cuidados intensivos Eso fue hace dos días En mi trabajo hay que tener cierto nivel de discreción Como en el tuyo Ya te he dicho todo lo que estoy dispuesta a decir Subcomando Sí Eso espero Creo que algo podremos hacer No No es tan fácil Veo que aún tienes dudas Si no me crees Ve a preguntarle al señor Miller Él te podrá confirmar quién soy Y cómo llegué aquí No soy hipocondriaco Pero mejor no demorarnos mucho aquí Con todos esos enfermos Aquí no me siento libre He hecho mucho de menos Largar la tierra con las manos Ah, hola ¿Vienes a hacer compañía? Por fin No consigo que los médicos ni los enfermeros se tomen un descanso y me den conversación Dicen que están muy ocupados ¿Los comandos de Freestar? ¿Para qué? Como no estéis buscando al sinvergüenza de mi marido Teniendo en cuenta el tiempo que llevo aquí metida Bien podría hacerme una visita de vez en cuando Pero qué va Como mucho Alguna que otra carta En la que se disculpa Y me dice lo liado que está ocupándose de la granja Pues que contrate a alguien Y encima no hace más que quejarse de que no tenemos dinero Por culpa de mis facturas médicas Bueno ¿Qué te parece si cambiamos de tema? ¿Preguntas? ¿Eso es lo que quieres? Porque yo tengo de sobra Empezando por cómo es posible que esos supuestos médicos no descubran qué me pasa Me pasa de todo Me duele la cabeza, las rodillas, la espalda Tengo problemas digestivos Y un sinfín de dolencias más Por mucho que les diga que he debido de contagiarme de un virus alienígena Esos matasanos no descubren qué me pasa Llevan tres meses haciéndome pruebas sin parar Y estoy a punto de arruinarme porque este hospital es carísimo Si estás buscando a alguien que ha hecho algo mal ¿Por qué no les dices a esos médicos que traten mejor a sus pacientes? Si te digo la verdad, esto deja mucho que desear Entonces supongo que tampoco querrás seguir hablando conmigo Bueno, pues vale, no te entretengo más Creía que los engreídos de los comandos de Freestar Tenían que ayudar a la gente en apuros Yo creo que últimamente su reputación ya no es tan impoluta como antes Venga, vete No dejes que los problemas de una pobre ciudadana Te impidan cumplir tu gran cometido Sea cual sea, hoy en día Continúa Eh, ¿cómo ha ido? ¿Ha habido suerte? Pues resulta que sí He hecho algunos progresos con el registro de pacientes Y tengo otra pista para ti Se llama Catalina Rivera La metieron en quirófano de repente porque necesitaba una intervención de urgencia No debería decir nada, pero tenía muy mala pinta Lo bueno es que podría ser tu sospechosa Lo malo es que está en el ALAVIP Y ahí solo puede entrar el personal autorizado de la clínica Ni yo tengo acceso El doctor Cassidy está a cargo del ALAVIP Necesita su permiso para entrar Por desgracia es muy estricto con las reglas Y las reglas dicen que nada de visitas sin cita previa Yo no te he dicho nada Pero sé que guarda una tarjeta de acceso de repuesto en algún lugar de su despacho Espero que eso te ayude Si necesitas ayuda Harry Miller está en recepción Espera, sabes que no es nuestro, ¿no? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Tendría que haber ido a Aquila y listo. Segur que... ¿Dónde vamos? Cuando no sé qué hacer, pienso qué harías tú si estuvieras en mi pellejo. Bueno, literalmente... ¡Suscríbete! 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 He oído que tu nave ha atracado. Si eres quien creo que eres, has venido a detenerme. Te aviso. He tenido todo el tiempo del mundo para prepararme para esto. O te vas ya, o te hago trizas y entierro lo poco que quede de ti. Me pregunto si ese cristal es... No, no se te ha roto el termómetro. Estamos bajo cero. No, no se te ha roto el termómetro. No, no se te ha roto el termómetro. No, no se te ha roto el termómetro. No se por qué, pero creo que este lugar sería la leche para hacer espiritismo. Dad un golpe si no sois... ¿Nada? ¿Vas a usarlo para fabricar algo o venderlo? No, no se te ha roto el termómetro. 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 Y, por lo menos, esto se encuentra covering el termómetro. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay veces que las cosas van rodadas. Hay veces que las cosas van a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la roca hay trabajo para gente cómoda. Vaya, vaya. Sam Kou decide al fin hollar de nuevo nuestro umbral. ¿Sabes a qué he venido? ¿Ah, sí? ¿A qué? ¿Has recuperado la sensatez? ¿Te has dado cuenta de cuál es tu sitio al fin? No voy a volver a preguntar. Pero si no has preguntado, oigámoslo. Quiero oírte decir qué es más importante para ti que tu familia. Vale. Esto ha sido un error. El único error que veo eres tú. Traes aquí a tu sirviente de constelación en lugar de a mi nieta. ¿Has venido a ayudar a Sam a saquear a sus ancestros? No os llevaréis los mapas. Punto. No hay nada más importante que la familia. Nada. Si Sam se hubiera quedado por aquí, los habría de sobra y tú no habrías venido. Está bien. Basta ya. Venga, hablemos tú y yo. En privado. Bienvenido a casa, Sam. Que la visita sea corta, ¿eh? Como siempre. Vamos. ¿Necesitas algo? Dame un segundo. Bien. A ver qué opciones tenemos. Vale, no es mala idea. Pero... Dame un minuto para prepararme, ¿vale? El segundo asalto con esa vieja mula puede ser peor que el primero. La próxima vez que hables con Jacob, dile que quiero hablar yo con él. Esa será la señal. Tú te cuelas y yo le tengo entretenido. Aquí no soy júlia. Ni tú te cuelra. Uhan. Ch 뭐야. Júlia. Gente. Lee. 1941 Junto. Si buscas trabajo, puede que el alcalde Carmen venga. Buenas. ¿Necesitas escapar rápidamente? ¿O se trata de un caso de hemos vuelto a por armas mejores? ¿En serio? Aunque yo esté en contra. Por mí, bien. ¡Vamos! Cuidado. Una simple caída no es moco de pavo con gravedad alta. No. No, ni si no suele sufrir un poco de pavo con gravedad. Descuida. Las putas ya se acuerdan. Los hasta no pueden ir. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí está mi niña. Pero ¿cómo has crecido? Pues deberías ver mi gancho de derecha. Fijo que te siento de culo, viejales. Sí, me gusta. Ojalá estuviera aquí tu ancestro Solomon para ver qué buena pinta tiene el futuro de los Kou. ¿Podemos ir al grano? No le hagas ni caso, cariño. Tendrías que quedarte aquí conmigo durante la visita. La fita Kou es mucho mejor que una vieja nave destartalada. ¡Uy! ¿Puedo, papá? No. Solo ha venido a saludar. Y ya está. ¿Quieres esos mapas, no, Sam? No te creas que no sé lo que tramas. Ella estará segura aquí mientras tú haces lo que quiera que tengas que hacer. Vale. Dámelos. No os preocupéis conmigo. Ahora largo de aquí. La fita Kou está genial. Muy bien. A ver si podemos encontrar el nido vacío. Déjame pensar. Por lo visto, las lecturas que registró eran normales al principio. Pero luego se desplomaron. Y ninguna criatura, alienígena o de otra naturaleza, se atrevía a entrar. Ahí. Lo he encontrado. Madre mía. Hay un problema. Bueno, no te falta razón. Pero vamos a ver a qué nos estamos enfrentando. Lo primero, está en mitad de la frontera. Algo con lo que ya contábamos. Sin problema. Excepto el que dé la fauna alienígena de la zona. Pero el nido vacío es una cueva en mitad del territorio de la banda de show. Son los mismos forajidos del Galbang. Recuerda que hemos venido a por el artefacto, no a por ellos. Si te gusta hacer sufrir a los malos, vale. Pero es solo un extra. Vamos a esa cueva. No sé por qué papá nunca quiere que visite al abuelo. Somos idénticos. Es tuya la nave que aterrizó hace poco. Es impresionante. No sé por qué. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy no, 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 Mantén el arma enfundada en lo temprano. Sienta bien volver. ¡Hola! ¿Te parece raro que me siga poniendo nervioso cuando estoy a tu lado? Es que, bueno, no dejamos de ser grandes amigos. Hace tiempo que no, cariño. No desde que tú naciste. ¿Y cómo era? Espantoso. Algo espantoso. No la toques y con un páncola. En serio, es recordante. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.